Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tenés por acá? Bueno, viste qué despliegue que hay hoy, ¿no? Hoy tenemos estos hongos de pino en todo su despliegue en todos sus estadios, digamos ¡Qué cantidad! Sí, la verdad que ha sido una cosecha muy interesante y bueno, estamos en el mes de mayo particularmente en el Uruguay 18 de mayo se conmemora una fiesta muy importante la famosa Batalla de las Quedras pero bueno, no viene al caso la idea era mostrarles un poquito estas diferentes modalidades del hongo hoy hicimos una recolecta muy importante de estos hongos ¡Ay, qué divinos que son! Hongos jóvenes, ¿no? Si uno mira por el tamaño ¡Qué preciosos! Sí, un sombrero con una cutícula oscura y la zona del imenio bastante clara igual que el pie A ver, mostralo de nuevo porque quedó como atrás del asa A ver A ver ahí Este es un hongo Sí, un tamaño medio Sí No es un hongo que adquiera grandes dimensiones, ¿no? Digamos que más o menos está entre los 8 o 10 centímetros en su tamaño más grande yo al menos no lo he encontrado Este es un hongo pequeño y los grandes son los que están en la bandeja o mediano Digamos, sí Un hongo grande, por ejemplo podría ser esto Si uno mira o sea, mi palma de la mano mide unos 10 centímetros o sea que más o menos anda ahí 11, 12 centímetros pero bueno son los tamaños más grandes que se pueden ver Estos son hongos que ya se les retiró la cutícula Ajá porque la cutícula siempre conviene sacarla y sacarla lo más rápido posible A ver, contanos qué es la cutícula para los que no saben Digamos, es como una membrana este una membrana que cubre el sombrero del hongo y que hay que retirarla vamos a buscar una navaja hay que retirarla porque esta cutícula si se consume de esta manera puede provocar trastornos gástricos ¿verdad? este son bastante comunes las diarreas que provoca esta cutícula entonces lo que hay que hacer esta cutícula viene adherida se le va retirando sale muy fácilmente si la verdad que si hay veces hay veces que de un solo movimiento sale toda la cutícula le retiras la cutícula exactamente la parte de atrás queda bueno, no en la parte del pie convengamos que hay una parte que es donde está la mayor suciedad que es donde va el hongo inserto en la tierra ¿verdad? entonces ya le hemos retirado parte del pie la punta del pie vamos a ver acá si tenemos algunos este pero bueno o sea se retira esta parte del pie y eso que tiene debajo que es como una esponjita ¿se deja? si hay algunas personas que les retiran esa esponja sobre todo si se va a consumir fresco el hongo pero bueno también corremos el riesgo de quedarnos sin hongo ¿verdad? y a ver ¿te animas a mostrar cómo se retira la esponja en estos grandes? para que el que quiera retirarla vea que se puede hacer aunque sea un poquito si a ver cómo es que se retira acá tenemos un hongo donde ya tiene un corte el hongo no sé si no estás demasiado cerca pero bueno esta esponja perfectamente se puede ir despegando pero lo que te decía corremos el riesgo de quedarnos con poco volumen de hongo ¿verdad? ajá y la gente que retira esa esponja ¿por qué razón lo hace? bueno es un hongo que está compuesto fundamentalmente por agua te diría que el 90% de este hongo es agua agua este entonces mucha gente le retira esa esponja digamos que esta es la zona donde están las esporas del hongo ¿no? la reproducción del hongo viene a través de las esporas que están contenidas en esta zona que se denomina imenio ¿verdad? este mucha gente retira la esponja este porque es porque es la zona que tiene más agua en el hongo este para poder consumirlos en estado fresco yo particularmente no les retiro esas zonas se las dejo pero quería decirles este algo que es muy importante este una vez que se retira la cutícula que se corta esa parte del pie que tiene tanta suciedad hay que poner a secar esos hongos es muy importante el secado del hongo para su posterior conservación después porque donde queden trazos de humedad restos de humedad eso contamina todo el resto de los hongos que tengamos este en el en el depósito en el recipiente el secado se debe hacer bajo corriente de aire bajo el sol el sol y el aire son los dos elementos más importantes para el secado del hongo hay gente que lo seca en un horno con la tapa abierta yo no he conseguido resultados en ese sentido y lo mejor para mí es lo que les explicaba este puede llevar tres cuatro días el secado este hay que aprovechar esos días secos yo diría que una humedad del 50 al 60% es la ideal para provocar el secado del hongo porque es un hongo que absorbe con muchísima facilidad la humedad del medio ambiente yo quiero que vean estos son hongos que yo he secado días anteriores pero les voy a hacer este una prueba y esto es lo que hay que sentir cuando uno gira estos hongos ¿verdad? si sentís el río sentís como que fueran piedritas piedritas ¿verdad? mirad que bien como quedan recetos así es como tienen que quedar perdieron toda el agua si impecable y así se conservan ¿verdad? en un frasco bien cerrado si se conservan por bastante tiempo el aroma que sale de este recipiente es increíble ustedes saben y habrán sentido hablar alguna vez del sabor umami si resulta yo aplico la idea del umami umami en japonés significa sabroso y precisamente el que descubrió ese sabor umami fue un japonés a principio del siglo XX este a través de un alga este un alga que se empezó a usar en en preparados en sopas y que le daba un sabor increíble a las preparaciones este al poquito tiempo de descubrirse esa alga que se llama alga kombu este apareció la ginomoto este como producto de comercialización el aginomoto hoy en día se utilizan en muchísimas preparaciones comerciales este los caldos que ya vienen en cubitos contienen este el glutamato de sodio que es la digamos la esencia química este de la alga esa les decía también que la importancia de de no de que el hongo no absorba humedad por lo tanto es un hongo no se puede lavar lo que hay que hacer es después que se retira la cutícula se pincela muy bien para retirar retirar las pequeñas impurezas que puede haber en la superficie este es un hongo que tiene mucha arena o algo de eso bueno depende de 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 la zona de localización del hongo no pero bueno como esta es una zona muy porosa por ahí puede suceder que si hay arena y normalmente hay arena porque estos hongos forman asociación con los pinos este es probable que algún este elemento de la arena esté de contenido en el hongo este por lo tanto yo lo que hago es pincelarlos muy bien y así guardarlos por supuesto que es un hongo que luego se va a rehidratar nuevamente al momento del consumo o sea los pincelas antes de ponerlos a secar antes de ponerlos a secar no hay que lavarlos se lavan después se lavan después después que uno los secó y al momento de la rehidratación exacto al momento del consumo del hongo ahí se van a rehidratar claro uno los rehidrata y tira la primera agua que es de lavado yo personalmente prefiero secarlos estos hongos se pueden se podrían consumir frescos también este yo la mayor aplicación se las encuentro en en el secado el mismo y la rehidratación posterior les decía hoy algo muy importante para mí es el único hongo que desprende ese aroma humami digamos que por extensión hay sabores que son únicos inigualables el sabor es el único hongo pero pero a ver yo comí los porcini que son de la familia son de la familia vos decís que los boletos en general es de los boletos en general el fungi porcini que crece en italia es un hongo de pino verdad o el boleto sedulis son familiares son todos de la familia son todos boletales ahí están todos tienen una zona de esponja en este sector y los boletales son re sabrosos son muy sabrosos el aroma que desprenden estos hongos cuando están secos es increíble yo te diría es de los pocos sabores de la naturaleza este que son únicos únicos realmente a mí me fascina ver toda esta abundancia y me me emociona pensar que la naturaleza nos regala esto y que no tenemos que pagar por ello que simplemente tenemos que ir al monte a buscarlos exactamente es una ofrenda que nos hace la naturaleza que generosidad si